No dejó que me expresara, llevándose de la gente Muchas cosas le contaba, le decían que la engañaba Y ella siempre tan creyente Con su arrogancia dijo no volvía Y juró que yo se la iba a pagar Y ahora volvió, volvió, volvió Pero eso no me importa, soy feliz Encontré con quien mi vida compartí Esa mía quien le toca sonreír Y ahora volvió, volvió, volvió Bailar estaba solta, es lo que...